Y Julio, vosotros como club, también este planteamiento de protocolos COVID, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Nosotros, lo primero que, cuando paró el deporte, lo primero que pensamos fue en las personas. De hecho, una vez parado el deporte, nosotros contábamos con una serie de instalaciones, contábamos servicios y recursos y los pusimos a disposición del personal médico. Hemos tenido nuestras residencias alojadas a gente que tenía que prestar servicios en hospitales, que le costaba un montón en cuanto a horarios de resar a su casa y demás. Le facilitamos absolutamente todo y las primeras medidas fue volcarnos con la sociedad, todo lo que da la sociedad al fútbol, pues nosotros sin devolverlo en menor medida, lógicamente. Pero bueno, en cuanto a las medidas que se tomaron, nosotros trabajamos mucho, pero no sabíamos si estábamos trabajando bien. Gastábamos mucho dinero y no sabíamos si lo estábamos, digamos, derivando al mejor sitio. Se gastaba dinero, se compraba, se facilitaba absolutamente todo. Entonces, estoy, digamos, matándome y lo estoy haciendo bien. Por eso, tiramos de AENOR una vez pasada la primera fase de la pandemia para que nos diese su opinión y que nos ayudase en, digamos, articular todo lo que teníamos para, digamos, que fuese mucho más congruente y que no fuese un paso hacia adelante y que fuese un balón para adelante. AENOR nos ayudó muchísimo, muchísimo porque a raíz de las primeras conversaciones, empezando a trabajar, hemos aprendido mucho en el camino de conseguir ese certificado y también hemos podido tener diversas opiniones de otras empresas y acceder a otros protocolos totalmente distintos.